Música Música Es el negro correa y este es Blanco Eba Ricky, a Blanco Lo he metido muy bueno y está Olego Olego en Extreme Blanco, toca de prima Miren Blanco Blanco de primera otra vez se desmarca y le pide bien físicamente Blanco viene con el fútbol de Kuwait y ahora Blanco con tiempo, con espacio va Blanco, va Blanco, va Blanco bien Blanco, la abre Blanco muy bien para el gobernador le pide pelota, no la dan va Blanco, quiere Blanco, pone Blanco endemoniado Blanco va Blanco y para abre Blanco Blanco le pegó, arriba arriba de horizontal, arriba las palmas para Blanco le va a entrar Ricky va Blanco, espera Bilbao Blanco, 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 Blanco GOOOOOOOL GOOOOOOOL de Instituto Ricardo Blanco para dar en el Blanco para mandar la pelota contra el parante izquierdo voló Bilbao nada que hacer con el furibundo remate Ricardo Blanco GOOOOOOOL 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 la saca Blanco Blanco la pide ahora Buenacorzo GOOOOOOOL GOOOOOOOL pegando la para el autor del único gol de la tarde Blanco Correa Blanco Correa el partido es muy entretenido empatan 5 goles falta sobre Blanco tiro libre entonces para el conjunto cordobés la soltó bien Ricardo llegó Legooool ganó bien por la Corsa pasa el ataque este es Blanco va Ricardo va Blanco falta en la puerta del área un gran partido de Ricardo Blanco y mira el tiro libre que tiene la gloria Fernández Blanco la pide otra vez Fernández viene Ricky y la soltó bien para Javier a ver que hace Fernández tiene que dar la vuelta del otro lado le espera Hernández primero pasa por Blanco viene Ricardo va Blanco de pie a pie Blanco falta desde atrás de bordacar y tiro libre para la gloria revulsivo que tiene Instituto cuando aparece Blanco empieza a jugar la gloria Fernández Blanco falta sobre Blanco la infracción no lo encuentra la masa Blanco no lo encuentra tiene que dejarlo en falta Correa giro Blanco domina Fabro terminó perdiendo Blanco y ahora la contra viene con Correa a ver que hace Maxi la pide Correa se muestra primero Blanco a ver que hace Blanco pasó entre tres viene Ricardo va Blanco la pide Lezman Blanco al arco Ríos al córner extraordinario Ríos por Ríos sigue ganando Brown 1 a 0 sobre Instituto si alguien merece el empate de Blanco hace todo Blanco es Instituto parece el equipo de Blanco remata de afuera con un zurdazo bárbaro fundamental el 10 giroles le quedó a Blanco avanza Instituto una de las últimas Blanco la tercera jornada de la B nacional del fútbol argentino aquí está Blanco Blanco toca de primera para Videra ah mirá vos ganaba Blanco sigue Blanco lo tiene Blanco Blanco uy que bárbaro Blanco tapó Bailo tapó Bailo lo que iba a ser un golazo el error en la salida un caño antológico de Blanco un caño bárbaro el defensor muy bien Bailo evita el primero de Instituto que baja mejor Sánchez devuelve de cabeza gana a Lezman ahí queda Blanco pasó me gusta esta a ver va Olego este es Blanco se frena Blanco sigue Blanco hizo pie ahora el 10 para Lezman que no puede y viene Blanco y me gusta este y va Blanco y la tiro larga para Lezman va Lezman es buena para Instituto Sánchez a Franchino Sánchez Blanco que presiona lo aplaude la gente de la gloria hace todo bien en este segundo tiempo Lezman y aquí aparece Blanco y lo ve a Mailero va eh le gana la espalda a Bae viene Mailero se mete y aquí en Antonio Rosarino Antonio juega para atrás la metió para Blanco a ver que hace Blanco Blanco entrega por afuera casi 27 Blanco frente a la pelota buscando el tercero se preparan los celulares Blanco y Bailo va el 10 Blanco gol 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 de Instituto de la gloria el penal otra vez en este caso Blanco adivinó Bailo como en el primer penal pero no llegó bueno y el último cambio ahora en el Instituto Juli es 14 por 10 escucha la evasión y ahora se viene Blanco Blanco va a la casa de él el jugador Méndez la aguanta viene Instituto acá la tiene Blanco la tiene Ricardo Blanco Blanco se mete en área Mainero entrega Mainero le queda Ricardo Blanco Blanco la abre para Bonacorso Bonacorso que mete el centro está está mejor Instituto está mejor la gloria que va por más atención que se viene Ricardo Blanco engancha Ricardo Blanco Blanco viene la gloria Blanco Ricardo el león Videla Videla con Ricardo Blanco el cambio de frente y la recupera Roldán Roldán poniendo para Blanco Blanco engancha ante la marca de Mendes comete falta Mendes se viene ahora la gloria el juego de Castelli para Ricardo Blanco Blanco que abre para que se venga Braida engancha Blanco engancha Blanco retrocede Blanco no se la pueden quitar a Blanco tremenda la jerarquía la zurda sigue Blanco gran jugada mete el pase al medio para Correa Correa te mete una jugada como esta que se luce que te marca que te tira encima la calidad la jerarquía la categoría de Blanco en esta hizo todo bien la dejaron corta la tiene Ricardo Blanco quiso probar pero ahora juega el pase es bueno se va al 10 Ricky Blanco buen partido más allá de la última que tuvo no pudo concretar buen partido el Exxon Boys juega el chiquitín Blanco Anteo Climogu el juvenil pegándola para Ricky Blanco Bailone forcejeando peleando la captura Blanco amaga Blanco juega Blanco va Blanco contra dos sigue Blanco va Blanco el centro de Blanco es bueno y está bien primero atento Alejandro salvó a Instituto de su caída y un Blanco que cuando aparece aparece Instituto los goles los gritos bollazo largo de Blanco buscándolo a Mainero llegó Mainero y está Bailone lo pinchó buscándolo Bailone saludo para todos ellos se viene Blanco buena pelota a Bailone y está Bailone arrebate cruzado regarle Blanco el centro de Blanco primer poste ahí está por el segundo le falló le quedó a Liza abre la cancha juega para Ricky Blanco le juega el tubatú le pasa Roldán va Blanco juega Blanco ahora sí Blanco para domarla para tenerla para meter la colita la falta fue contra Ricky sacando la hoja de ruta entregándola para Blanco va Blanco se filtra dentro del área va Blanco el centro arrastró y se contra con la pelota Medina la tiró el vacío buscándolo a Blanco le pasará Mainero va Blanco Blanco lo tiene cerquita Mainero Blanco buscará otro corner Blanco Blanco le pasa a Buenacorzo hacia él va la pelota Música 코 Chance de la gloria ahora A ver, levanta Blanco El centro de Ricky A ver si en la última El cabezazo de Mainero Aquí está Sequi El tocó el león Jugó Videla Ricky Blanco Tiene espacio Ricky, prueba Ricky Tapó Lozada Y ahora iba Mainero Y se lo sacaron Corzo llegó la marca Ricardo Blanco Está Ricky Juega, toca Se pierde Toca Videla Juega Blanco Chance de Mainero A ver 28 algo va a pasar Ricky Avanza Blanco Te pega Blanco Lozada Dos tiempos Ahí está el campo de juego Con Nacho Antonio Ahora La pisa El hombre araña Es el número 10 Se llama Ricardo Blanco Con Sequi Videla Videla con Blanco Blanco que retrocede Va a intentar Clarificar con el bici Recibe Recibe Ahora por banda izquierda Goico Goico que juega Con Ricardo Blanco Para mí se lo llevó Con la mano Le hizo rebotar Ricardo Blanco En Brum Hay un cabezazo De Jerry Pero le queda A Ricardo Blanco La pisa La rodaca central Pitrola López Camisa Número 6 Capitán del equipo Va a tocar Ricardo Blanco El hombre araña Enciéndase maestro Rebota en Brum Le cae la pelota A Ricardo Blanco La pisa Blanco La mete para El jugador Blanco Recibe por la izquierda Se frena el 10 Buen rodeo Para mí falta abajo Clarita Atención Le pega el 10 Blanco Al arco El remate Aracena El piti Cristian Aracena Voló Y la mandó al corner Qué bien Le pegó Blanco 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 Con la pelota La mete Blanco Está habilitado Blanco Engancha De largo Ese que mide la Toca corto Lo hace con Blanco Allí va Ricky Blanco Levanta su vista Cambia el sentido del juego Para que Toca por lo bajo La deja pasar Muy bien Así Astuto Estuvo en esta Blanco Allí va Correa Tocando cortito No voy a venir A Blanco Se equivoca León a salida Corrige ahora Maxi Correda De taco Combina con Ricky Blanco Se animará a pegarle Blanco No La salida Desde hoyos Por lo bajo Juega con Ricky Blanco La marca es de volatil Allí va Blanco Cerquita lo tiene Mainero Hace la pausa Blanco Distribuye Levanta Subiste al manejo Juega con Germán Está habilitado Germán Sí está habilitado Le quedó el balón atrás Hizo bien el retroceso Ricky Blanco Y la contra Ahora casi Pablo Suena el silbato Después Y le va a pegar Ricky Blanco Activa el centro Largo al área Le pega Maxi Correa De cabeza Correa distribuye Ahora con Ricky Blanco Vamos Ilumínese Piensa Y vea uno más Así En la gloria A ver Blanco Cambia el sentido El juego Para Oscar Pasó el sacudón Ahora para el instituto Que domina la contra Los pies de Ricky Blanco Asiste ahora Golcochea Correa Blanco Klimovic Abierto Maxi Correa Blanco El 10 Va Maxi Correa Combinando con Blanco Levantó su vista La conexión Ahora es con Bailone Lo buscan a Klusener La saca del área Maxi Correa La revolea Blanco Videla Blanco Y ahora la falta Fue fuerte De Copetti Contra Blanco Lo talaron Al 10 De la gloria De Castelli La quiere bajar Jugó para Ricky Va Blanco Le pega Blanco Va Blanco El cabezazo De No Videla para adelante Si Para Blanco Blanco contra Bruno La ganó bien Ahora Blanco Se apoya en Videla La pide Videla La pide Videla La pide Videla No se la da Y ahora Blanco que sigue trasladando La pide Videla 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 Gracias por ver el video